Y te vas Y me olvida de la promesa que ayer no hicimos Y te vas Y te vas Y me deja cuando más te necesito No te has ido y ya extraño tu cariño Si no estás mi vida será mi castigo No te niego que me estoy sintiendo mal Pero no abra la puerta por favor Porque yo sigo así Implorándote Y saldré Detrás de ti Caminaré Y caminaré Como sombra por el mundo así me iré Como usted Ya lo ves Y te vas Y me deja cuando más te necesito No te has ido y ya extraño tu cariño Si no estás mi vida será mi castigo No te niego que me estoy sintiendo mal Yo no sé que fallé Que te falté Que error cometí Explícame No puedo imaginar como yo podré vivir Ni un momento sin ti Ni un momento sin ti Eres mi gran amor Mi pasión Mi inspiración Por favor Por favor vuelve Por favor vuelve Te pido perdón Y no quiero ser Como sombra por el mundo así me iré Como usted Ya lo ves Y te vas No recuerda Los momentos que vivimos Y te vas Y me deja En la tiniebla del olvido Y te vas Y te vas Y te olvida De la promesa que ayer no hicimos Y te vas Y te vas Y me deja Cuando más te necesito No te has ido Y ya extraño tu cariño Si no estás mi vida será mi castigo No te niego que me estoy sintiendo mal Fermín Jiménez Tupanal Y produciendo Llegan el chacal El pintor musical Arte Studio Music Música 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 Gracias.